Seamos un poquito transgresores. En el mundo están muriendo niños a diario. De hambre, de enfermedades, en guerras. No seamos hipócritas, no seamos cínicos, que estamos aquí en la sociedad de la piuleta, del caramelo. Que si matas a un niño en una película no está muriendo en la vida real. No pasa absolutamente nada. En serio, es que me desespera. Me desespera porque no tendría ni una sola posibilidad en las situaciones que nos han mostrado. Y adultos mejor preparados y más fuertes caen de maneras ridículas. Y esas cosas me encabronan mucho. Hola a todos, y aquí la miro. Y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que yo la amo! Recordad que si os suscribís ahora mismo recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte. Que en realidad son 99 años y 364 días. Y si no me creéis, fijaos en este suscriptor que no sabía si sí suscribirse o si no. Al final dijo, venga, va, que me suscribo. Pues esto es lo que le pasó. Muy bien, pues he visto una película que es tendencia en Netflix. Lo cual ya siempre es un aviso a navegantes. Siempre es de vete con cuidado que aquí te la puedes meter. Te puede caer un truño impresionante. Y sé que con esas pistas no sabréis muy bien qué película será. Bueno, sí, porque habréis visto el título encima. Pero con esta descripción podría ser casi cualquier película de Netflix, ¿no? Pues en este caso me estoy refiriendo a Los Ancianos. Que es una especie de versión de la abuela, pero en bien. Siendo una película mala, ¿eh? Pero es que la abuela me gustó menos. Porque era todo lo que te estaba contando esta, pero encima más aburrida y sin tanta sangre. Entonces, un despropósito, sí, me he entretenido a ratos. ¿La recomendaría? No, pero ahora os lo cuento bien. Así que, comenzamos. Vale, os decía que es la abuela, pero en bien. En el sentido de que es bastante gore, grotesca, violenta. Aunque tampoco queda muy claro, ¿vale? Aquí tenemos a una familia alemana. La cinta es de allí. Y entonces van a una casita de pueblo en medio de la nada. Justo cuando hay un brote en el cual todos los ancianos, no sabemos si del pueblo, de la ciudad o del planeta, se rebelan. Se rebelan por las injusticias y entonces se convierten en una especie de zombies. Y digamos que la película, aunque va de abuelos, en realidad podríamos estar dentro del género zombie o infectados. Porque la forma de comportarse, las imágenes y las situaciones son las típicas de una película de zombies. Es mucha gente lenta, viniendo a por ti. Y bueno, sí que tiene ese componente de crítica social que, claro, es una población envejecida. Como tenemos también en España, donde cada vez hay más personas mayores y no nace mucha gente. Entonces esto al final te genera un desequilibrio, ¿no? Entonces tiene un puntito de crítica social que me ha funcionado, pero el problema es, pues, bastantes cosas que vamos a contar ahora. La película está estirada. Yo creo que daba para un buen cortometraje de unos 20-25 minutos. Pero nos vamos prácticamente a los 100. Es un survival donde tenemos a los típicos personajes que no nos importan nada. No nos cuentan prácticamente nada de su pasado. Las cosas que nos cuentan de su pasado son las típicas de siempre. Entonces cuesta identificarte con ellos o que te importen. Sé que esta frase la repito mucho, pero es que es así. Realmente tú las estás viendo y dices, si muere este personaje te daría pena, a mí no. Si muere este otro te daría pena, a mí no. Si muere este otro te importaría, me alegraría bastante. Porque la verdad es que me está sacando de quicio y lleva ya media hora de película y sigue viva. Es un poco en ese plan. Por eso os digo que es que esta película te la sabes de memoria. Porque has visto tantas películas de zombies o de infectados que tienen situaciones muy similares. Donde hay un traidor dentro de los supervivientes. Donde cada uno va a su bola. Donde hay un grupo que está acechando la casa. Donde tienes que esconderte. Donde algunos parece que están muertos pero se salvan. Donde algunos parece que se van a salvar pero se mueren. No sé por qué el tono me ha salido así pero bueno. Tiene una buena fotografía. A mí eso sí me ha gustado y me ha mantenido más o menos entretenido. Viendo por dónde cae la luz. Donde han puesto los focos. Qué filtros han utilizado. Pero realmente si a ti el apartado técnico no te interesa mucho. Eso te la va a soplar bastante. Así que desde luego tampoco puedes estar muy interesado en ese aspecto del metraje. Y aquí quería hacer un inciso y es. ¿Por qué los niños hoy en día no pueden morir? Sé que es un spoiler como una casa. Pero bueno ya lo habré puesto encima que esto es con spoiler. Porque desde luego cuando os pongo con spoiler normalmente es porque quiero que os ahorréis ciertas películas. Y este es uno de esos casos. Es que hoy los niños no pueden morir. Tú ves una película y dices. Este va a caer. Este va a caer. Este va a caer. Este es un niño y no va a morir. Este es un niño y no va a morir. En serio. Seamos un poquito transgresores. En el mundo están muriendo niños a diario. De hambre. De enfermedades. En guerras. No seamos hipócritas. No seamos cínicos. Que estamos aquí en la sociedad de la piuleta. Del caramelo. Que si matas a un niño en una película no está muriendo en la vida real. No pasa absolutamente nada. En serio. Es que me desespera. Me desespera. Porque no tendría ni una sola posibilidad en las situaciones que nos han mostrado. Y adultos mejor preparados y más fuertes caen de maneras ridículas. Y esas cosas me encabronan mucho. Y es que este es el típico producto de Netflix. Es que los tienes hechos como churros. Son todos iguales. Los van haciendo ahí. Venga. Rueda. 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 Terror, 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 terror. Inclusión, 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 inclusión. Aquí no hay inclusión. Pero es que tienen esos clichés que es que me sacan de quicio. O sea. Quiero que me sorprendas. Quiero que le des la vuelta a los códigos. Quiero que conozcas el género y que digas. Mira. Que ya es que esto iba por aquí. Pues va por allá. Y me pegas un requiebro. Y digo. Ole. Estupendo. Maravilloso. Si original. Aunque la cagues. Aunque la cagues. Admiro mucho más la valentía de decir. Oye mira. Ha ido por un camino. Desconocido. No le ha salido bien. Pero ole. Porque yo no sabía que iba a pasar a continuación. En esta película. Es que desde la escena 1. Sabes prácticamente quién va a sobrevivir y quién no. De hecho por la voz en off. Ya sabes qué personaje sobrevive. Dices. Es que eso me parece horrible. Ahora hablaremos de la voz en off. Y las cagadas que tiene. Y es que la película está plagada de subtramas. Y subtramas. Y subtramas. Que no tienen nada que ver con la historia principal. Bueno. Simplemente que los personajes. Pues claro. Tienen sus vidas. Y tienen sus situaciones. Pero realmente no interesa nada. Ni explica nada. De lo que es el origen del mal. O la resolución del mismo. O sea. Que es que pasando absolutamente. De hecho hay un personaje. Que es el abuelo de la familia protagonista. Y ese a pesar de ser infectado. Se desinfecta. ¿Cómo? Con el poder del amor. En serio. Tiene recuerdos. Ve una fotografía. A él le han querido. Y entonces me descontagio. Y yo soy un abuelo bueno. Y el resto no le dices. No. O sea. No puede ser tamblando. El poder del amor. En serio. 2022. El poder del amor. Es lo que hace que no me infecte. Ay madre. Como digo. Tiene ese aspecto de crítica social. De como tratamos a nuestros abuelos. De como nos confinamos en residencias. Cuando ya no son útiles. Esto siempre entre comillas. Por supuesto. Y podría haber sido una película curiosa. Lo Revenant. No sé si viste Revenant. La resurrección de los muertos. Es una película que a mi me gusta mucho. Y es una película de zombies diferente. Porque es una película de zombies. Con crítica social. No busca asesinatos. No busca resurrecciones. Con cuerpos podridos. Y atacando a la gente. No. Es realmente. ¿Qué pasaría? Si todos los muertos se levantan. Y entonces esta sociedad de repente tiene el doble de personas de la que tiene. No hay trabajo para todos. Y todos los problemas sociales que esto conllevaría. Esta película tirando por ahí. Sería mucho mejor. Sin embargo. Se queda en la superficie. Eso nos lo cuenta en nada. Dos planos y dos frasecitas. Y luego el resto. Pues survival típico. Era un buen mensaje. Pero es que claro. Los primeros 45 minutos. No pasa nada. Quitando la intro. En la intro. ¿Ves? Lo que está ocurriendo. Con una voz de no. Que ya te lo avanza. Es que hay un espíritu. Que se apodera. De los seres mayores. Cuando estos ya no son útiles. Y entonces la rabia. Se impregna en ellos. Y empiezan a atacar a la gente. Vale. Entonces ya. O sea. Se acabó el misterio. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ver la película? Si ya me lo has contado. ¿No? Puede ser mejor ahorrarse eso. Que encima. La voz. La está poniendo. Una niña. Con lo cual ya sé. Que la niña se va a salvar. Porque es la que lo está contando todo. Y es que aquí. Ha pasado casi una hora. Y no vemos nada más. Porque me lo ha revelado todo. Desde el minuto uno. Déjale un poco de tensión. Déjame a mí que investigue un poco. Déjame que me implique con la historia. Que quizás esté un poco intrigado. Con saber qué está pasando. No. Venga. Vomitas encima. Y a la ya me veré yo la película. Luego también vemos un tótem. Que aparece por ahí. Que tiene unas runas. Que uno de los chavales le dice a la protagonista. Que está contando la historia. Pues mira este tótem. Que tiene dos mil años. Bueno. Tendrá algo que ver con la trama. ¿No? Me la ha sacado no una. Sino dos veces ese tótem. Es el que ha generado la infección. O algo. Nah. El tótem está ahí. Porque está. Y no tiene nada que ver con la trama. Simplemente para decir. Ven donde el tótem. Que nos vamos a jugar por ahí. Madre del amor hermoso. Esto es lo que os digo de las subtramas. O sea. Cosas que te meten. Porque sí. Y que no llevan a ningún lado. Son todo callejones sin salida. Así que poco más que deciros. Si esta es la que estáis buscando para Halloween. No la veáis. Habrá otras opciones mejores. Casi cualquiera. Y si habéis visto esta película. La habéis subido como yo. Y queréis desahogaros. Podéis dejarlo en la caja de debajo. Que os leeré a todos. Gustosamente. Y os responderé a todos. En cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien. Y hasta pronto chicos. Y os voy a ver. 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 Gracias por ver el video.